Hola, ¿cómo les va, Tauro? ¿Todo bien? Yo pongo la música, después la bajo. La pongo para mezclar las cartas. Ay, Tauro, Tauro. Lo estoy haciendo porque mi amiga Tauro también lo tengo que hacer rápido porque mi amiga de Tauro todo el tiempo me pide, ¿cuándo y cuándo, Tauro, y cuándo, Tauro? Pero vamos a ver, Tauro y su ex. Por supuesto que el que está acá le interesan los ex. Si no, estarían acá. ¿Estamos de acuerdo, eh, Tauro? Me encanta, Tauro. Yo no estoy buscando novio, así que si hay algún taurino me escribe, me escribe ahí, ¿cómo se dice? En la cajita de descripción, echa mi WhatsApp. Mi mejor novio fue de Tauro, así que... A ver, vamos a hablar de ex novio. Por supuesto que era el que hace 20 años te separaste, sino que hace un tiempo y... Y, ¿cómo se llama? Y si no hablas de la relación, es lo mismo. Si hablas por los hijos, hablas... Para mí es lo mismo. Es un ex. ¿Es un ex? Sí. Tauro, mi corazón, Tauro, mi vida. ¿Qué está pasando con los ex? Es una cosa de tristeza. Mira que Tauro no perdona, eh. Yo lo sé. Yo lo sé por experiencia. Tauro, no perdones. Así nomás, ¿no? Vamos a ver. Ay, el amor. ¿Por qué Tauro es un ex? No era la primera carta que me salió. El amor total, la más linda del tarot. Las penas, la tristeza. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Vos te estás lamentando y te estás triste porque estás viendo las copas vacías que están en el ante tuyo, pero no estás viendo las dos de atrás. ¿Ok? Un principio. A ver, Tauro, ¿cómo te explico? Muchos Tauros, porque obviamente no llego a todos, en muchos Tauros hay un inicio y una relación, una nueva relación que empieza como si recién se hubiesen conocido. Así. ¿Sí? Como enamorados. Y un nuevo comienzo. Porque, no, te juro, tenés unas cartas que no se puede creer. Acá, esta es una relación recíproca. El santo grial tiene para un lado la misma agua que para el otro, ¿lo ven? Eso quiere decir recíproco. Vos estás terco, porque yo lo veo, vos estás terco y te estás perdiendo la relación, pero estás enamorado. Y la otra también, o el otro también. Sí, es... Ok. Eh... Hubo problemas como... engaños, mentiras... que a alguno de los dos le está costando... ¿Cómo se dice esto? Perdonar. ¿Sí? Eso lo veo tal cual. Yo veo... Yo veo... Ha sido una relación linda, alegre, con festividad. Pero veo a uno de ustedes que está... ¿Cómo se dice? Está defendiéndose. Porque esta carta es muy fea, el siete de espadas. Habla de robos literales, o de mentiras, engaños. y... Tauro que está luchando contra eso. Que trabaja de a poquito la relación. Incluso... Incluso, no sé si... habían... No sé si ustedes habían... pensado en vivir juntos. En irse a vivir juntos. Y esto fue como de golpe. Fue una... Lo digo antes y lo sé la carta después. Fue una pelea, pero una pelea grande. Para muchos de ustedes esto. Una pelea grande. Algunos por un tercero. Por una tercera persona. ¿Sí? Y otras por situaciones... Otros tipos de engaño, pero... En este caso, yo veo como que... Tauro fue tu pareja. La que te engañó y... Y me da mucha tristeza porque... Hay tanto amor... De parte de los dos. La verdad que es una tristeza. Yo veo que... Vos estás tomando fuerza para volver a ser la... O el mismo de antes. ¿Sí? Empezá a ver... No veas más el vaso vacío. Empezá a ver el vaso lleno. Es muy difícil porque yo lo que veo es... Los decís, bueno, podría ser imperdonable. No lo sé realmente. Yo no juzgo nada ni a nadie porque... Acá hay dos personas que se aman. ¿Sí? Así que vamos a ver este... La acción, me dice. La acción... Tauro, en muchos casos depende de vos. ¿Sí? Lo que... Si querés accionar. Pero te veo... Triste. Te veo desilusionado. La familia. Te habías... Vos con esta persona te habías... Imaginado todo. Mirá. Este es de... La carta... Diez de copas. No hay más que diez de copas. ¿Sí? Con... Con la familia. Con perro. Con todo. Te habías realmente imaginado todo. Estaban por hacer un viaje o iban a hacer un viaje. Pero es un ciclo que se cierra y se vuelve a abrir. Vos ya no querés nada porque es las mentiras, ¿no? Acuérdense que esto puede ser viceversa, ¿eh? Cuando estamos haciendo para tiradas generales. Entonces, nada. Te digo que... Que... Que pienses... O sea... Tu cabeza está confundida y esta es la carta de las dudas. Y también es la carta de lo turbio. Y... Ya te viene el engaño. Que ahora no parece que vos te manejas bien ahí. Te habías hecho todas las ilusiones. Depende de vos. Todas. Te habías transformado en un rey de copas y te hiciste todas las ilusiones. Ella huel. Y ahora están... Están demasiado... Tristes. Demasiado penando. No... No... No veo una reconciliación enseguida. La verdad que no. No... Yo lo lamento. Pero ¿sabés qué? Tenés esta carta. Esto... Esto mismo que sentías, sentílo por vos o por vos misma. ¿Sí? ¿Sí? Ponete linda. Comprate ropa. Si no tenés... Comprate igual. Como los acuarianos que compramos. Aún no teniendo. Tauro. A ver. Date gustos. Vos sos una persona que le cuesta mucho darse gustos. Sentite esto. Vos sos amor. ¿Sí? Vas a ver como un día en la peluquería, algo que te compras y maquillas, cambia toda tu energía. Y vas a ver que cambia todo. ¿Sí? Haceme caso. También soy terapeuta. Así que... Les mando un beso enorme, pero enorme, Tauro. Los quiero mucho. Me encantan. Me encantan las personas de Tauro. Me encanta el signo este. Y... Y nada. Nos vemos pronto.